Ya está abierto el plazo de presentación de imágenes para el XX Concurso Internacional de Fotografía Apícola que convoca el Ayuntamiento de Azuquecadenares hasta el 30 de abril. En las bases se establece que el tema de las fotografías debe ser la apicultura en cualquiera de sus aspectos, biología, flora, productos, colmenas y colmenares, usos y costumbres, comercio, promoción, arte o cualquiera de otras formas en las que se muestre el mundo de la apicultura. Se valorará especialmente el aspecto humano de las fotografías. Los trabajos se deben enviar por correo electrónico a aulaapicola.gmail.com Como las anteriores ediciones, en el concurso se establecen tres categorías. Foto individual, reportaje, de 3 a 5 fotos con una unidad temática y foto histórica para la recuperación de fotos no inéditas de interés histórico o artístico. Los premios son, para fotografías individuales, 600, 400 y 300 euros más un diploma para los tres primeros clasificados. Para reportaje, premio único de 600 euros y diploma. Y para fotografía histórica, un premio único dotado con 300 euros y diploma. El concurso, que es internacional, ofrecerá una exposición de las principales fotografías elegidas del 20 de mayo al 5 de junio en el Centro de Ocio. Luego, la exposición será itinerante hasta el 30 de abril de 2023 y estará a disposición de todos los colectivos, ayuntamientos o entidades interesados en su exhibición de forma gratuita.